Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Mucho gusto. ¿Cómo estás? A ver si me regalas un besito. Sí, güero. Bien, hombre. Sí, güero. De piquito. Sí, güero. Pero no te me vayas, te arrinconas. Sí, güero. Me arrinconas, eh. Regáleme un saludito para la vida con cariño, miren, es una broma, miren. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué brazo de los que tenés. Qué brazo de los que tenés. ¿Por qué te lo llevas? Espera. Mira, fíjate que solo quiero un beso tuyo. Es posible, no es posible, pero vení. Hola. Hola. Mi amigo. ¿Cómo estás? Bien, jodido, pero contento. Fíjese que yo quería decirle algo. ¿Ah? Yo quería decirle algo. ¿Ah? ¿Cuál será? Usted me gusta. Ja, ja, amigo. ¿De verdad? Malitos. No, no se puede. ¿Por qué no? Ay, güero. Nunca besa a hombres. Ay, güero. Nunca besa a hombres. Ay, güero. Yo no soy hombre. ¿Cacerón? Yo no soy hombre. No, güero. No. Es que quiero un besito suyo. Ah, no. Dígame que sí, pues. Dígame que sí. Dígame que sí. Ah, sí. Un chiquito nada más. Sí, de piquito. De verdad, hombre, de piquito. Sí, güero, de piquito. ¿Qué pasa? Regáleme un saludo para la cámara. Mira, con cariño, miren, es una bromita, miren. Ahí están, un saludito. Ahí, miren, por favor. Un saludito. Hola. ¿Pero por qué? ¿Qué le estoy haciendo mal? Que le estoy haciendo Que paso mi amigo Por que pues Por que tan enojado Por que tan enojado Pero por que tan enojado Miren mi amigo Solo es una broma Mira con cariño Es una broma Ahí esta la camara Saludito Hey que tal amigos Mucho gusto Les saluda Payasito Azuquita De Rabinal Y es que me invitaron Los de la mira A poder compartir con ellos Esta hermosa experiencia Y hermosa alegría Los invitamos Para que puedan seguirnos En nuestras redes sociales De diferentes plataformas Que van a aparecer Por aquí abajito Y esperamos que se disfruten De nuestras bromas